Hello, hello. Soy Padre Adam. Aquí estoy platicando yo con una señora que me está diciendo que le hicieron magia negra, ¿verdad? Sí. Y que después de que le hicieron a usted la magia negra, le empezaron a pasar varias cosas. Así es. ¿Cómo dice usted que hasta gusanos? Así es. Gusanos, pájaros. En los sueños de las personas. ¿Cómo que en los sueños de las personas? Cuando estaban dormidas para que no duermas, no te dejan dormir. O sea que los estaban a ustedes agobiando y asustando. Sí. Espíritus malignos en los sueños. Ajá. Y en la casa también. En la casa tenían gusanos y qué más. Y luego cuando así, cuando compré el paquete, el paquete que usted vende. El paquete bendecido exorcizado con agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, el incienso bendecido exorcizado, aceite bendecido exorcizado, medalla bendecida exorcizada, rosario bendecido exorcizado y muchas otras cosas muy poderosas que te ayudan a combatir todas estas fuerzas malignas. Y cuando empecé a hacer todo lo que viene en el paquete, lo que lo empecé a usar, empezaron a explotar las velas, los santos, empezaron a explotar las aguas que tenía, las sodas. Entonces, todo empezó a explotar en la casa cuando se empezó a usar el paquete, todo lo que trae el paquete. Y gracias a Dios y al paquete, a usted, Padre, nos está saliendo adelante. Bendito Dios. Entonces la vida se les cambió después de usar el paquete. Claro que sí. Bendito Dios. Gracias. Y se sentían ustedes súper agobiados antes, súper atacados. Sí. Y cuando usas el aceitito en el cuerpo, empiezas a tener reacciones como, por ejemplo, que no puedes caminar. No, porque usted decía que sentía grillos o cómo se dicen? Grilletes. Grilletes, ¿qué son? Son como que traes unas bolas, los que usan, los reos que usaban antes. Y te dan ganas de vomitar y todo con la reacción que está. Y cuando se lo puso, se le quitó eso. Bendito Dios. Así es. Qué bien. Y yo los invito a que vengan y compren todo lo que está en esta iglesia, que usen su paquete y que nada les va a llegar. Porque si yo sané, ustedes también pueden sanar. Amén. Amén. Pero una de las cosas que me impacta más de usted es que usted me dice, yo no fui con ningún brujo, ningún curandero, con nadie. Yo iba a pedir la ayuda a las iglesias y así fue como llegué yo aquí, a esta iglesia. No, pues bendito Dios. Qué bien que llegó. Una comadre le dijo que viniera para acá. Sí. Ah, qué bien. Bendito Dios. No, los invito a todos ustedes si se sienten atacados porque eso de magia negra es real. Eso de brujería, de hechicería, todo eso es real. Usen todo lo bendecido y exorcizado. Aquí los espero en la iglesia de la Divina Misericordia para que vengan ustedes por su paquete. Este fin de semana voy a tener yo un agua, un agua bendita muy especial de Lourdes, de Francia, donde pasaron miles y miles de milagros y la voy a tener para todos ustedes todo este fin de semana 4 y 5 de junio para que vengan todos aquí a Las Vegas. Todos están súper, súper invitados. Todo este fin de semana voy a tener yo esa agua bendita, esa agua bendita especial milagrosa de Lourdes. Miren, aquí una persona está diciendo que lo que usted está diciendo y yo es mentira. Sé que eso del paquete es simplemente una mentira. Están diciendo varias personas que están comentando que eso no es verdad, que el paquete no le ayudó a usted. Bueno, yo estoy dando mi testimonio, ellos sabrán por qué dicen eso, pero yo, mi testimonio es ese. De que gracias a Dios, al paquete, a usted, he sanado y mi casa ha sanado. Y cada quien tenemos libre alberedrío. Y si ellos dicen que no, pues para ellos no existirá, también es parte de su proceso. El no creer en las cosas buenas y que no andes con brujerías ni nada de eso, todo eso tiene consecuencia y es parte de su proceso. Pero mi proceso es este. Porque la brujería sí existe. Hay personas que hacen la magia negra, la brujería. La hechicería, van a que te hagan todo esto. Así es, eso es. Y yo sabía así, si ellos dicen que no, ese es su proceso de ellos, yo estoy viviendo el mío y que Dios los bendiga. Ay, qué bonito. Me caerá bien usted. Tiene una actitud muy positiva en contra de toda esa gente. Hay mucha gente muy mala, como esas personas que están comentando esto, son personas malísimas. Con mucha maldad. No son de otra religión porque dicen, ¡sólo Jesucristo! Y yo, obviamente, Jesucristo. Así es. Dios. Usted. Pero Dios nos da herramientas. Usted es el medio, Padre. Exacto. Yo soy el medio. Agua bendita es el medio. No confundan ustedes la luna con el dedo que lo señala. Es fácil criticar. Es fácil criticar. Él es sin hueso, Padre. Y ellos no han vivido lo que usted está viviendo. Estas personas no han visto los gusanos, como usted dice que le salieron a usted los gusanos en la casa. Así es. Y los pájaros. Así es, también. Y las pesadillas en la noche. ¿Y qué más le ha pasado? Pues es un proceso que ellos hacen para que todo te salga mal, para que no avances, para que siempre estés estancado de mí. Exacto, es la envidia de la gente. Los celos. Ustedes saben que existe el mal ojo. Así es. Existen las malas energías como existen las buenas energías. Y el mal se combate con el bien. Así es. Entiendan ustedes esto, por favor. Me saca de onda esto. Porque hay personas que se burlan mucho de nuestra fe. Y de, no porque ellos no crean, no existe. Si ellos no crean. Bueno, ellos también no nos tiran mucho porque tenemos santitos. Sí. Pero todos son parte de Dios. Hay un solo Dios. Exacto. Y nos ama a todos. Y es un solo Dios que adoramos. Cada chango asume capa. Así es, padre. El respeto al derecho ajeno es la paz de la patria. Así es. No. Si tú eres cristiano de X agrupación, viva tu vida de fe. Déjanos a nosotros. Métate a tu changaro. Exacto. A tu changarrito y cállate el hocico. Así es. Nadie te está pidiendo tu opinión para juzgar a nosotros los católicos. Es cierto. Y hay un pastor, hay un video de un pastor evangélico que quiebra a la Virgen de Guadalupe con un odio tan, una rabia que le da. Nada más es respetar a cada quien sus reyes. No, ellos no respetan. Porque según ellos son los que están bien, pero nosotros no andamos haciendo maldades. Eso dicen ellos. Pero nos juzgan a nosotros. Señalan. Así es. Y su fe de ellos está en su dedo. ¡Ustedes católicos! ¡Ustedes! Esa gente me cae tan gorda. Ni tienen idea ustedes. Y también hay católicos igual que señalan a los cristianos o a otros. ¡Ustedes cristianos! No ayudan a nadie. Y muchas veces es gente tan bruta. Y son los que muchas veces son los que están más peores, padre. No. Y no tienen el conocimiento. Porque leen la Biblia. El demonio también conoce la Biblia, bruto. El demonio también se sabe la Biblia y mejor que tú. Eso es porque te sabes un versículo de la Biblia. Ya te has convertido en el mero mero. Te sacan versículos de la Biblia. Me caen tan gordos. No ayudan a nadie. Y se sienten mejores. Porque ellos ya tienen la verdad. Y ustedes son malos, dicen. Y así son muchos católicos y muchos cristianos y de otras agrupaciones. Y condenan a otras personas. ¡Te vas a ir al infierno! Te dicen. Y Dios es amor. Dios es amor. Dios no condena a nadie. Dios no manda a nadie al infierno. Esa gente mala manda a la gente al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Esa gente te manda al infierno. Por cómo son. Por juzgones. Me duele mucho todo esto. Yo no sé por qué se portan esa gente así. ¿Por qué son así? Ya que fueron a un changarito y el pastor les lavó el coco o el sacerdote les lavó el coco y ya no anden señalando. Nosotros los católicos estamos en la iglesia buena y ustedes están en la iglesia mala, dicen. Y lo que yo creo es lo correcto. Nadie puede pensar diferente. Yo no ando juzgando a nadie. Yo ando acompañando a las personas. Como vino usted. No, yo le trato de ayudar. Preparo los paquetes. Estoy tratando de ayudar. No juzgar. Me dice una persona que no me enoje. ¿Cómo que no me voy a enojar? Cristo también se enojaba. Él se enojó. Muchas veces en contra de la injusticia. Y en contra de los abusos. Y esa gente es abusadora. ¿Cómo creen ustedes que no voy a estar yo enojado viendo cuántos niños han sido abusados en la iglesia católica? ¿O cómo los siguen abusando de ustedes? ¿O cómo abusan a las personas simples? En su fe simple tirándoles. Es mi deber estar enojado. Y denunciar. Y protegerlos. Porque los amo mucho a ustedes. Y me da rabia que alguien me los abuse. Yo le estaba comentándole, padrecito, y una persona me decía que ya me calmara. Lo único que hacen es robar a la gente ingenua. Bueno. En la Biblia está la verdad. Todos esos no dicen la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia no existió hasta el año 385. Ponte a ver eso en el internet. Googlea. Concilio de Cartagena. Que terminó en el año 391. Donde la Biblia fue compuesta por obispos católicos. Se reunieron y compusieron la Biblia. Antes del concilio de Cartagena. En el año 391. No existía la Biblia. Y ustedes andan diciendo. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia permite la esclavitud. La Biblia permite tener esclavos. San Pablo dijo. Esclavos obedezcan a sus amos. La Biblia es un documento escrito hace dos mil años. Hay que interpretarlo. Y no cualquier güey que agarre la Biblia. Que te va a ir interpretándola. Yo pasé 12 años estudiando la Biblia. Tengo muchos estudios. De la historia. De la filosofía. De la teología. Y de las escrituras. De los sellos, los lenguajes originales. Latín. Hebreo. Griego. Va a poder leerlos en el lenguaje original. Y estudiarlos. ¿No? No que cualquier persona va a leer la Biblia. Si fuese así. ¿Por qué tenemos nosotros miles de diferentes iglesias? Y cada pastor en cada iglesia. Dice que su interpretación de él es la correcta. Y tú estás equivocado. Los adventistas le tiran a los testigos. Los testigos le tiran a los mormones. Los mormones a los cristianos. Y los católicos a los cristianos a los evangélicos. Los evangélicos a los católicos. No, eso es un desmaíz. Un desmadre total. No sean ustedes de ninguna religión. Hay que ser de Jesucristo. Él nos salva. Hay que salir de la religión y entrar a la relación con Jesucristo. Un Dios vivo. Porque la religión abusa. Como esas personas que están hablando ahorita. Ellos son abusadores. Criticones, juzgones y abusadores. Y te quieren abusar. No se dejen ustedes. No se dejen. La palabra religión viene de latín. Religare. Quiere decir lo que te esclaviza. Busquen eso en el internet. La religión te hace un esclavo. Como muchos de estos pentecostales. O no sé quiénes aquí están comentando. Son esclavos de la religión. Esclavos. Yo soy libre. Cristo me ha hecho libre. Gloria a Dios. Y gloria a Él. ¿Qué piensa usted de esto? Pues que deben de respetar. Y que no deben de andar juzgando a las personas. Exacto. No andes diciendo a la gente. ¡Tú andas mal! ¿Y tú quién eres? ¿Quién murió y te asignó a ti? De decir. Exacto. Aquí Dina dice. Todas las iglesias se critican una a otra. Exacto. Que se pongan a amar a las personas. A servir a las personas. A promover el amor. La esperanza. Ayudar a las personas. Y no a criticar. ¿Y saben por qué hacen esto? De que se critican una a otra. Porque es puro negocio. ¿Quieres hacerte rico en este país? Ábrete una iglesia. Y comienza a lavar los cocos. Eso es lo que hace la gente. La religión para muchos de ellos es puro negocio. Lavan los cocos. Y cobran diezmos. ¿O no? Sí. Claro. Cobran diezmos. Te vienes al principio. Bienvenido hermano. ¡Qué gusto de verte! Y luego afloja el diez por ciento. Y si no aflojas te votamos. ¿O no es así? Sí. Porque es puro negocio. Y usan la Biblia para todo eso. Te dicen. ¡Oh! ¡Te va a ir mal en la vida! Si no das el diez por ciento. Y el pastor tiene casas lujosas, aviones. ¿No? Un pastor de Guatemala dice que a la iglesia se debe de llevar la chequera y la Biblia. La chequera obviamente para darle el diez por ciento. El diezmo no es bíblico. Eso de dar diezmo no es bíblico. ¿Eh? Lo inventan ellos para robarles a ustedes y se dejan. ¿Eh? Dios no quiere diez por ciento. Dios quiere cien por ciento de ti. Él no quiere diez por ciento de lo que tienes en la cartera. Él quiere cien por ciento de tu persona. Que se te grave eso. Dios está interesado en nosotros, no en lo que tenemos. ¿Eh? ¿Eh? Es cierto. Hoy es negocio las religiones. No solamente hoy, en toda la historia. ¿No? Por eso no debemos de estar aferrados a la religión, sino a Jesucristo. A un dios vivo. ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Exacto. Exacto. Aquí dice una persona. A mí me dijeron que me hicieron magia negra, pero estoy hasta Michoacán. Bueno, pues en Michoacán también hay sacerdotes, ¿no? Que exorcizan agua, todo, ¿eh? Busca, ¿no? El que quiera agua, que se baje al río y que se moje el fundío. ¿Eh? El diezmo, aquí una persona dice, el diezmo es bíblico. No lo es. Te han lavado el coco. ¿Eh? Para sacarte el diezmo. Para que ellos vivan vidas lujosas. ¿Eh? Nosotros en la iglesia pasamos la canasta. El que quiera dar algo, dé. Y si no quiere, no dé. ¿Eh? Fabuloso. ¿No? Y ahí andan comentando ahorita con sus citas bíblicas. ¿No? Ay, sacando citas bíblicas. El demonio también sacaba citas bíblicas con Jesucristo en el desierto. Atacando lo que hacen ustedes. El demonio ataca, como atacan ustedes. ¿Eh? ¡Está escrito! Dicen, no. Ahí dice en la Biblia. Eso hacen ustedes atacando con la Biblia. La Biblia no es una carta de amor para ustedes que atacan. La Biblia es una pistola para ustedes, donde disparan ustedes matando a la gente. ¿Eh? Eso es lo que son. Usan la Biblia como arma, como pistola. No como una carta de amor, de entendimiento, de esperanza, de compasión, de ternura. ¿Eh? Buenas tardes, padre. Estoy leyendo sus comentarios. Es una... Padre, usted es una persona súper sencillo con... Ay, muchas gracias. Sí, exactamente. Y hablo tal y como son las cosas. ¿Eh? Y no les gusta a muchos. ¿No? A muchas de esta gente persinada que está aquí. ¿No? Que se sienten más católicos que el mismo papa. No, no les gusta eso. ¿Eh? Y también a todos esos cristianos. ¿No? De diferentes agrupaciones. ¿Eh? Que están aquí. ¿Eh? No les gusta eso. ¿Eh? Ah, mire. En verdad, una dice que alguien llevó a su mamá a una iglesia y a su mamá no tiene sus santos. Obvio, porque le dijeron que si no te deshaces de tu Virgen de Guadalupe, te va a ir mal en la vida. Y para que te sanes en la vida, tienes que quebrar todos los santos. Eso es lo que dicen. Es abuso de los pobres. Esa gente abusa a la gente sencilla, inocente y pobre. ¿Eh? ¿Y saben de dónde vienen todas esas religiones? Es la nueva conquista de ustedes. Ellos quieren destruir nuestra cultura latina. Llegan y quebran a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es lo más hermoso para nosotros, los mexicanos. Y ellos la llaman nombres feos, la quebran. ¿Eh? No, es la nueva conquista. Los conquistadores llegaron y destruyeron las religiones de los indígenas. ¿Y qué hacen ahorita esas religiones de los gringos? Porque todas esas religiones son inventos de los gringos, como los testigos de Jehová o otros. Vienen de aquí, del norte. Llegan a, con los latinos, llegan a México y destruyen la cultura, destruyen la familia. Ya no puedes ir a un cumpleaños. Ya no puedes ir al funeral de tu madre. O sea, ¿qué onda después? Todo para controlar y destruir. No se dejen ustedes, por favor. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Y compartan, compartan. Llegando y compartiendo. Yo no sé por qué no han compartido. Llegando y compartiendo todos. Otros dicen, la Biblia habla sobre las imágenes. Claro, que las imágenes son permitidas. En Éxodo 25. Dios manda a hacer imágenes. Querubines. Dios manda a hacer imágenes. La Biblia dice que hay que tener imágenes. ¡Y muchas! Exacto. No, y luego ellos van a decir, ¡Oh! La Biblia prohíbe ídolos. No imágenes. ¿Ok? La Biblia manda a hacer imágenes. Y muchas. Tengan muchas, muchas imágenes ustedes. Como mi abuelita. Eso le ayudó en su vida a ella. Y les va a ayudar a ustedes. ¿Ok? Los amo mucho. Y siempre me interesa protegerlos. De esos abusadores. ¿No? Porque no son pastores. Son abusadores. Son abusadores. ¿Eh? Y muchos no son pastores. Son contadores. ¿Eh? No más para que sepan. No se dejen ustedes. ¿Eh? Estoy en sus vidas para protegerlos. ¿Eh? Dios los bendiga. Y protegerlos de la religión. ¿Ok? Para que no sean abusados. Los amo mucho. ¿Qué?